Y bueno gente, estamos con un nuevo video para el canal de esta vez de... Half-Life Point of View, un parte ya me olvidé y vamos a seguirle Pinche ratón, ¿por qué cagas siempre que voy a ir a alguna parte importante? Hijo de la gran... Alguien ha venido por aquí, tal vez en otra expansión, en otro juego, hagan pasar por aquí Bueno, no sé qué más hay que hacer Ah, aquí necesitamos esto, para eso se necesita llegar con esto urgente Bueno, que el que no lo agarró, no sé qué carajos ha estado haciendo El que si no agarraron de los dos es porque va a ser jodido pasarlo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Uy, bueno, hubo unos bajones de FPS, ahí debe ser por la configuración que le hice a mi PC Bueno, le hice una configuración de mierda porque por las puras eran Bueno, no sé qué más hay que hacer por aquí Bueno, ya no creo que hasta poder hacer varios videos Bueno, aunque gameplay sí voy a hacer por videos What the fuck? ¿Qué carajos era eso? O sea, me violaron en un solo... en unos balazos ya me violaron Bueno, como les iba a decir que mis clases han empezado y ya no podré hacer tantos gameplays Bueno, gameplays sí, pero tengo un video que estoy haciendo y es difícil Y estoy haciendo y es difícil Un video que estoy haciendo y es difícil porque necesito curiosidad y toda esa mamada Bueno, ya sabía que me iba a destrozar Y bueno, tal vez cuando termine de hacer este video Ya pueda hacer otras cosas para que el mundo sea hermoso No, mentira Pero igual voy a hacer... Estoy haciendo un video que no va a tardar tanto en salir Lo llevo haciendo desde hace... Desde hace un mes, casi un mes ya Y bueno, cuando lo acabe, ahí ustedes lo van a ver Pero aunque va a ser de algo que... ¡Ay! ¡Hijo de la gran ching! ¡Gadera! ¡Dejen de estar rompiéndome las bolas! Aquí necesitamos esto Si es que no han llegado hasta esta parte Aquí hay algo que no les va a agradar tanto Y les recomiendo que usen esto porque ahí van a aparecer esos rayitos Esos rayitos no crean que son inofensivos o van a explotar Ellos te lanzan unos rayitos y no mueren ¿Por qué está lagueándose? No entiendo Bueno, la otra vez de que se apagó mi... No, ¿cómo no? De que se desconectó la capturadora cuando grabé Era porque mi memoria RAM estaba llena Ya estaba llenándose de todos los videos que tenía y no los borraba Y bueno, ahora sí ya tengo ya suficiente para hacer videos Ahorita que termine este video tengo que... Miren ese lag Tengo que borrar todo lo que está en mi tarjeta gráfica Bueno, todo lo que está en la papelera y toda esa... Mamada Bueno, ahora sí Y después borrar todos los videos que pesan más de un giga Bueno, no sé por qué se no me vio Bueno, acá el rayo no me hace nada ni nos sube vida Bueno, cuánto tiempo llevamos grabando Y ahora sí Para no perderme Ya vi el tiempo Que vamos como dos, tres minutos Bueno, nos vamos por el rayito No pasa nada Presiento que otro pendejo va a venir por aquí Miren, miren Por eso necesitamos las dos armas No hay nada más Aquí que hay No hay nada Carga Bueno Tal vez escucho unos ruidos bien desesperantes Arreglamos esto Y ahora sí se escucha mejor mi voz Voz de maricos 100% real, no fake ¿A qué hago? Bueno, ya ahí Toma Toma No le cayó Toma Toma en toda la cabeza Muérete Ah, no, no, no Está en la parte donde destruimos al tanque Aquí es donde destruimos al tanque A ver tanque Tanque De los cojones No me rompo los huevos Necesito avanzar rápido Por eso debía tener Por eso debía tener Toda mi vida llena aquí Porque después se va a complicar Se va a complicar el juego Por 10 Y digo por 10 Porque después estos rayitos van a ser unas Se van a duplicar Van a tener sexo durante un minuto Y van a procrear más de mil crías Más de mil crías Porque después va a ser una Van a haber una invasión total de esa De estas cositas Bueno, no le cae mi rayo Ahora sí Qué rayos Ahí está Qué rayos está pasando Guau, qué chiste Lanzando rayos con los rayos Ah, mentira Ahora sí Dejamos de pendejadas No sé por qué tanto ponen escaleras Detalles Aunque, bueno Los detalles importan aquí un poco Ya sabía ya Si es que voy a un lugar Donde estaba así Yo debía aparecer un marico Con su metralleta Aunque estas armas Son las que aparecen en el Blue Shift Aunque ustedes lo vean diferente Son las mismas del Blue Shift Solo que con diseño cambió Y también podría subir El Half-Life Blue Shift Con su nueva Con su nueva Con su nuevo remake O detalles que tiene Con sus nuevas texturas No sé por qué tengo el presentimiento De que alguien está por mi casa Ahí intentando romperme los huevos Ahora sí ¿Quién falta? Aquí tengo mis dos armas No le tengo miedo a nada ¿Quién es? Momo Ayuwoki Nadie Nadie me quiere retar Es que soy tan hermoso Que nadie me reta A ver, a ver, a ver Lanzamos ahí Por algo Por algo el nombre del capítulo Tenía que ver en algo ¿Qué carajos? Acá me bajo un chingo de FPS Tengo que lanzar mis rayitos Sí o sí Mi incesto Sí o sí Uy, qué carajos Cómo me lanzaste Esa vaina Toma Para saber si lo maté Tengo que fijarme en mi vida Corre, corre, corre Que está bajando mucho la Mucho la Quiere mucho la Aquí es la parte Donde todos Me quieren matar No sé por qué Parece que ya se hartaron O están buscando algo No sé Parece que los hubiera traicionado Aunque yo no recuerdo En ninguna parte Que los haya traicionado Ah bueno A los que tienen los rayitos Solo hay que matarlo con garra O con eso Porque si le lanzas Con el rayito Se No pasa nada O sea se electrocuta Wow Ah no sé qué hacer Ni siquiera puedo lanzar Las arañitas Porque Los 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 alien grunts Son inmunes Esa vaina Ah Toma 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 Ah 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 Sí Sí carajo Sí Ahora qué más ¿Qué más falta? Ah Era por abajo ¿Qué carajos? Este debería estar muerto Bueno hay que dejarlo por ahí Ya que no me importa Aguanta 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 ¿Qué tan rápido se cerró? ¿Y ahora dónde? Necesito la tarjeta de seguridad Que se abre aquí ¿No? Este es un laberinto más bien Hija Aquí 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 Si ustedes van a pasar aquí Háganlo rapidito O maten a toditos Porque acá es donde se empiezan a procrear Como si no hubiera un mañana Ay Ahí se procrearon Por eso se necesita esta arma Que Esa Esta arma Teledirigida O sea Puedo estar matando ya cualquiera Ya con esta arma Si es que le cae Al Ahí está Se escuchan los Los destroces ¡Destroces! Y esperamos hasta que se recargue ¡Esta batalla va a ser intensa! Bueno Nadie ¡Waah! Bueno Ya está 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno Ya está Bueno ¿Alguien más? Bueno No hay nada más Parece que ya se acabaron Hijo de la rechingada Ahí sí que están todavía Ya bueno Bueno No hay nada ¿Qué hay aquí que hacer? Nada Solo era una distracción Por aquí Ahí aquí está Algo Algo me dice que algo tengo que hacer Algo va a pasar aquí Bueno No hay algo Ah no Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme Tú te vienes aquí ¿Dónde estamos yendo? No No quiero Si quieres Carajo Toma Toma en la espalda Y ahí agarrar La tarjeta de seguridad Y cuando Cuando agarramos algo Cumplimos algo En tal parte Nos aparecen los militares Siempre No sé por qué Los militares Nos aman Nos piden autógrafo Nos quieren matar Para hacernos pruebas De por qué De por qué De por qué Este Vortigon Es tan Pro Que se los Viola a todos Tú vas a venir Pero muerto Ya se murió Caigo Uy Me bajé Mucha vida Espero y no aparezcan Los que Ahí está No sé por qué Sigue Ese no sé por qué Parece que fuera Mi aliado Oh Rambo Rambo Cómo te extraño Cómo te extraño Para que te mueras Hace Oh No Qué carajos Y ese vórtigo Se estaba Largando No Pero Qué carajos No sé Qué carajos Tiene ese vórtigo Si este es inmortal Este es inmortal O sea Es inmune a todo Ojalá ya salga muerto Y no esté rompiendo Ya sigue Vivo No sé por qué Tiene este A ver Otra vez Ya Ahí nomás Quédate Ahí nomás Quédate Ahí nomás Quédate Parece que debo Dispararle Para que se quede quieto En todo el juego Bueno A ver Qué más Aquí Saltamos Porque me Aburre Ver Toda esa Y bueno Gente Hasta aquí Dejamos el video Ya saben Yo soy Ojan009 Dale like Y suscríbete Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!